Tenemos la segunda parte de los productos de Temu para tu hogar, organización, decoración y mucho más. Así que quédate a ver este video. Hola creativos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video donde estamos frente a frente y compartiéndole todo el shopping, todas las compritas. Y esta vez es lo que pedí contra lo que recibí, te voy a enseñar la realidad, la mera neta del planeta. Ustedes saben que yo soy muy sincera con todas las cosas que compro, que veo en la tienda. Yo les digo qué tal está, la calidad, si funciona o no funciona, si vale la pena por el precio. Pero antes de empezar, y como lo vieron en el video anterior y si no lo han visto aquí arriba, se los voy a dejar. Y en esta ocasión yo escogí algunos productos que me mandó Temu, pero debo decirles que ya hice una compra por mi parte. Yo y mi mamá juntamos ahí un dinerito y compramos cosas para decorar la casa. Y llegó muy rápido, yo creo que en una semana o un poquito menos llegó. Decía que llegaba hasta el 11 de agosto, pero no, llegaron bien rápido. Muchas gracias Temu. Y de hecho ya vamos por cosas en Navidad. Entonces a todo el mundo le he dicho, oigan, compren en Temu, compren en Temu. Mi tía, mi primo, mi vecina, ya todo el mundo anda comprando en Temu. Porque tienen productos con hasta un 90% de descuento. Además del envío gratis y si algo no te gusta puedes regresarlo. Tienes 90 días para regresarlo totalmente gratis. Así que no te preocupes. Y para no variar, yo les tengo un código de descuento que nos regala Temu para todos los creativos. Te voy a dejar el enlace en la cajita de descripción. Ahí agarras, descargas la aplicación. También puedes ver toda mi selección de productos. Además del código de descuento que lo agarras, lo copias, ya sabes, lo pones ahí. Y si algo de lo que yo escogí te gusta, pues mucho mejor. Porque así vas a tener, la verdad es que la certeza de que los productos están increíbles. Ustedes saben que yo tengo fascinación por los cuadros. No se nota casi. Tengo muchos cuadros por toda la casa. Aunque me gustan mucho las fotografías que toma mi esposo, que son estas de acá. Pues también me gustan los cuadros, ya saben. Y vean esto, por favor. De la Bauhaus. Primero me encanta todo lo que es en negro. Ya saben, negro, blanco, así, líneas muy sencillas. Y Bauhaus porque soy arquitecta de profesión. La escuela Bauhaus en Alemania, pues es un icono en todo lo que es la arquitectura o la historia de la arquitectura en el mundo. Así que yo soy fan de la Bauhaus. Vean esto, me encanta. Y esta. Oh, las dos me encantaron. Otra de las cosas que se consume mucho en casa es aguacate. Aguacate. Aunque está muy caro últimamente el aguacate. Pero compré este pelador de aguacate. Solamente lo metes al aguacate y sacas todo. Este para cortarlo. Ay, me encanta que trae protector. Vean qué lindo. Creo, he visto muchas reseñas de que es una herramienta bastante útil para la cocina. Y como la verdad es que, pues me encanta hacerme la vida más fácil en la cocina. Pues necesitaba comprar este. Así que, un pelador de aguacate. Bueno, otra de las cosas que pedí fue este tapete. Tapete. Para el baño, para, yo decir, el baño nuevo. Pero no está nuevo el baño, sino la remodelación del baño. Que se los ha hecho mucha emoción, yo lo sé. Vean qué bonito. Vean qué lindo. Tienen la parte de atrás como antideslizante. De hecho, se sienten ahí las bolitas como si fueran de silicón. Vean, está bonito. Me gusta el tapetito, el concepto está padre. Te venden todo el conjunto. Si eres de las personas que les gusta tener todo su baño acorde. Te venden la parte de la tapa del baño. Lo que va en la tapa de la caja del baño. Y no recuerdo. Ah, y otro que va, digamos, exactamente metido abajito de la taza del baño. También te lo venden. Así que puedes armar todo tu kit. Te lo venden por separado. En esta ocasión, pues yo nada más quiero el tapetito. Otra de las cosas que pedí fue esto. Y pedí dos porque le voy a dar uno a mi mamá. Pero son soportes para la tapa de las ollas. Así, tal cual. Vean, tienen excelente tamaño. Aquí se supone que lo pones, bueno, lo pones en tu cocina. Y aquí va la cuchara. Ahí les voy a dejar un ejemplo. Y aquí va la tapa. Y la verdad es que siempre estás buscando dónde poner la tapa. Y luego si herviste algo, pues sale lo que es el agüita del vapor. Y andas escurriendo por todos lados. Y esto me encantó. Me encantó la idea. Pedí uno en negro y uno en blanco. A mi mamá le voy a dar el blanco. Porque le gustan más las cosas en blanco. Los detalles en blanco. Así que sí, está muy bonito. Me gustó. Es de la línea pot cover. Es de plástico. Pero durito. Buen tamaño para las cucharas. Otra de las cosas que pedí fue esto. Que no sabes lo que es. Pues yo no sabía lo que era. Y ni lo práctico que podía hacer. Es un colador de ollas. De hecho ahorita lo voy a usar. Porque voy a colar unas cosas. Uno aquí es multitasking. Graba video. Saca cositas. Y hace comida. Esto así en las ollas. Es como un clip. Y simplemente agarras, lo pones y cuelas. Luego tienes que estar sacando el colador. Y luego tienes que lavarlo. La verdad es que eso me da mucha flojera. Otra de las cositas que pedí fue este percherito. Hay en color verde, en color ámbar si no me equivoco. Yo pedí este transparente. Porque donde lo voy a poner pues no quiero que se vea así. Como que muy vistoso. Bastante discreto. Me gusta, es de plástico. Y trae este pegamento. Y de verdad estos pegamentos son súper buenos. Así que pegas y pegas a la pared. ¿Qué tal? Estos son unos fuertes servilletas. Sobre todo las servilletas de tela. Cuando pones la mesa. Realmente se los pedí a mi mamá. Porque a mi mamá le encantan estas cosas. Vienen cuatro. El paquetito viene en cuatro. Son para navidad. Vienen como nochebuenas. A ver si les pueden apreciar. Así nochebuenas. Están muy bonitas. Está el arito. Pones la servilleta. Me encanta que cada uno viene empacado individualmente. Así que no se maltratan en el caminito. Y así se ve. Vean qué lindo. No, si se ve mejor sin el plástico. Vean qué bonita. Para que metas las servilletas. Yo no tengo servilletas de tela. Mi mamá sí. Así que le van a lucir muy bonitas esta navidad en su casa. Y recuerden que al momento de pedirlo. Pues viene el paquetito con cuatro. Ya sé cuál es este. Ok, ok. Bueno. Les voy a hacer breve, breve la historia. Yo tengo perros. Está en el patio. Tengo un gato que está aquí dentro de casa. Y obviamente si le pongo al gatito. Su arenero afuera. Los perros me hacen un desastre. Esos perros me destrozan todo. Me han comido tela. Ropa, etc. Entonces el arenero de la gatita está en el baño de aquí abajo. La redecolación de ese baño pues va a ese espacio para la gatita. Pero yo quería darle un toque así como que simpático, ¿verdad? A ese espacio. Y vean esto. Vean qué bonito. Lávate las manos, por favor. Y esto un gatito. No se parece a mi gatita, obviamente. Pero vean, tampoco está simpático. Entonces lo voy a poner en un bastidor. Y lo voy a colgar ahí en el baño. Para que, pues, es el espacio del gato. Puedes hacer el baño del gato también. Este, miren. Este viene en tres. El paquetito trae tres. Uno no me gustó tanto. Pero no se me hizo feo tampoco. Uno es este. No me gustaban mucho las flores. El concepto está padre. Pero las flores, las flores, la verdad es que no me gustan mucho. Me gustan más los de líneas. Pero estos son los míos. Vean qué bonito. Muy estilo boho. Así más o menos. Con la misma paleta de color, líneas, la flor. Me gustaron. Y independientemente del de la flor. La verdad es que sí, están bonitos. La verdad. Otra de las cosas que pedí fue esto. Que es una... Creo que le dicen monstera. Disculpenme. No sé nada de plantas. Nada de plantas. Pero... Vean qué bonita está. Bueno, ya sé. Me van a decir por qué no pones plantas naturales. Pero a mí todo se me muere. Todo se me muere. Las plantas naturales se me mueren. Ah, sí tengo una planta natural que me regaló mi mamá. Que es una... Que le dicen orejas de burro. Creo que así le dicen aquí. Y es la única que me ha sobrevivido. Tal vez porque requiere menos cuidado. Pero pedí esta. Ay, qué linda está. Ay, me gustó. La voy a acomodar. Y la voy a poner en una maceta que tengo ahí. Vean, está bonita. Cosas que no sabías que necesitabas. Parte 43. Esto es una charola giratoria. La verdad me viene muy bien porque a mí me hace chiquita. Y no hace mucho estorbo. Pero realmente lo quiero para poner en la cocina. Y poner ahí los frasquitos con... Todo lo que uso para cocinar. La pimienta, la sal. Ya saben lo que usas. El aceite, etc. Y vean qué bonita. Es de plástico. Plástico de muy buena calidad. Y pues da vuelta. O sea, da vuelta, vean. Bueno, no se aprecia muy bien, pero sí. Da vuelta. Se ve bonita en la cocina. Con las patitas doradas. Yo lo veo así como una tipo charola de servicio. Pones, repito, las servilletas. El servilletero. Pones el alzalero. La pimienta. O lo que vayas a tener en la mesa. Y simplemente te desocupas. Agárralo, recoges y te lo llevas a tu cocina. Así que es práctico. Son esas cosas prácticas que uno debe tener en casa, chicos. Otra de mis compras fabulosas y fantásticas fue esto. ¿Y qué es? Pues es una retiza. Este es de lámina. O sea, es de lámina. No es metal metal. Es de lámina. Así es. De hecho, así va. Es que no me acuerdo si va. O sea, va así porque aquí tiene los orificios para que lo puedas atornillar a la pared. Pero va así. O sea, bueno, si lo ves de lado va así. Esto pegado a la pared. Y aquí puedes poner todo lo del baño. Y realmente el espejo que compré del baño, que luego se los voy a enseñar, es un espejo negro. Con las mismas terminaciones. Fíjense, dice hasta el mash ahí con las cosas. Y lo vi y dije, este es perfecto. Y va a ir ahí en el baño y abajito del espejo. Para poner el jaboncito y todo lo del baño de visitas. Y qué bonito está. Oigan, y como yo me compré un bote o un bule, pues no podía dejar a mi señor esposo sin el suyo. Obviamente le compré algo más discreto. Trae dos pepotes para que los puedas lavar e intercambiar. Además, se lo compré de esta manera. Ay, qué tal. Mira, está bastante durito. Está duro, duro, duro. Este le cabe un litro. Marcados trae 900 mililitros. Pero obviamente si lo terminas aquí en el pedacito, ya es un litro. Y me encanta porque tiene frases motivacionales. Ya saben, no te rindas, sigue adelante, protege tu salud, etcétera. Así que vean qué tal. Este es bastante duro. De hecho, lo compré de esta manera con todo y su correita. Vean qué práctico. Porque él sale mucho a campo, sale mucho de viaje. Entonces, pues para que él lleve aquí su botecito. Vamos a hacer un... Vean qué tal. Trae segurito. Lo puedes poner así por si no quieres que se te abra. Y ya lo abres y... Listo, lo aplastas. Lo tapas. Él anda en muchos lugares donde hay tierra. Entonces, creo que es algo bueno que tenga tapadera para él. Y hay algo que me llamó la atención de este bulecito. Es que yo creo que puedes... Bueno, no creo. Puedes preparar bebidas energéticas o tés o algo así. Díganme ustedes ahí en los comentarios. Porque trae como un coladorcito. Si lo alcanzan a ver. Es un coladorcito, vean. Así que yo creo que puedes preparar té o cualquier otra bebida. Sobre todo para la gente que hace ejercicio. Aquí está. Esta es la marca. Ahí la encuentras en Temu. Y adentro trae este como chuponcito de silicón. Que lo metes por abajo de la boquilla. Y por ahí puedes meter el popote. Es la medida perfecta del popote. Y si lo tomas con popote, pues no le puedes poner la canastilla. Así que nada más lo cierras. Y listo. Ahí está. Así que sí, está padre. Está práctico. Me gustó. Y yo creo que a él le va a gustar más. También pedí estos. Que son unos banderitos individuales. Pedí... Son cuatro. Pero pedí diferentes porque no sé. No me hagan mucho caso. Pero realmente están más grandes que los mantelitos individuales. De vuelta la van a ver. Ahí les va. Vean. Este es un mantelito individual. Wow. Así te lo ponen como mantel individual. Este tiene el diseño de madera. Pero este me hace muy largo. Yo creo que fácil lo puedo poner ahí. En el centro de la mesa. De decoración. No lo sé. Este... Como mantel individual yo lo pondría así doble. Pero están increíbles. La tela es buena. Son mantelitos individuales. Pedí dos iguales. O sea, dos de este de maderita. Que son estos. Y también pedí otros dos diferentes. Repito, no me pregunten por qué. Y este es el otro de florecitas. Yo creo que le voy a dar unos a mi mamá. Para que los ponga ahí en su mesa. Sobre todo cuando hay visitas. Puede poner así en el centro de la mesa. Vean. Hay otros dos diseños diferentes. Así que si ninguno de estos dos diseños te gustó. Pues ve y búscalos. Porque hay otras dos opciones para ti. Otra de las cosas que pedí fue esto. Que es papel pergamino. Sí. Es para hornear básicamente. Pero aquí está. Hay diferentes medidas. Así que puedes escoger el que más te guste. Cada paquetito trae 200 piezas. Muy bueno. A muy buen precio. Claro. El precio depende del tamaño que escojas. Pero este es papel pergamino. Ustedes saben que a mí no me gusta cocinar. Pero desde que tengo la freidora de aire. He sacado mis dotes de chef. No. La verdad es que me hacen la vida más práctica. Y como no tengo horno. Pues puedo hacer pasteles. Bollitos. Etcétera. El papel pergamino. Te sirve perfecto para freidoras de aire. Para microondas. Para hornos convencionales. O vaporeras. Y resisten diferentes temperaturas. Desde los menos 18 grados centígrados. Hasta los 220 grados centígrados. Así que. No crean que lo rellene muy bonito. Pero es uno de los cojines. Como ya viene la temporada de otoño. Pues decidí poner estos colores. Mientras. Trae detalles de estrellitas en dorado. El cierre viene aquí atrás. En la parte de en medio. Lo cual se me hace bastante práctico. Y vean. Trae todo el frito dorado. Me encantó. Y viene bien grande. Son de los grandotes. Así. De hecho no se aprecia muy bien en la cámara. Pero es como color ocre. Más o menos. Es tirándole más a cafecito. Ocre. Más o menos. Y el otro que pedí. Si es muy de otoño. Que es este. Es el mismo. Pero es en color naranjita. Así que es en el match perfecto. Igual este ya lo rellené un poquito mejor. Me falta ponerle a ese rellenito. Pero vean. Me encantan. Así viene la funda. Práctico. La tela se siente muy bien. No es velvet. Así es tela normal. Tela como de cortina más o menos. Así que es buena calidad. Me encantan los detalles en dorado. Los destellitos dorados. El filito dorado. Así. Compra fundas. Compra muchas fundas. Es lo que les decía. Que si agarras. Pones o cambias algunos cuadros. Algunas decoraciones muy básicas. Las fundas de tus cojines. El camino de mesa. Pues le darás un toque diferente a tu hogar. Y son cosas muy básicas. Otra cosita que pedí. Fueron unas pampas. Están muy bonitas. Vienen 50 piezas. El tallo. La parte de abajo es cortita. Y por eso los metí en este florero. Sí que fue otra cosa de las cuales pedí. El florero es de plástico. Me gustó. Obviamente tengo que acomodar mejor las pampas. Pero créanme que son una excelente selección. Y no. No es lo último. En el siguiente video. Te voy a enseñar algunas cosas extras que pedí. Para decorar mi hogar. Ahorita en otoño. Temporada de otoño. Los colores de la temporada. Ya saben. Los ocres. Los colores marrón. Los colores naranjas. También algunos colores negros. Las hojas de otoño. Y muchos detalles más. Así que si te quieres enterar. Lo que pedí. Cómo decoré mi sala y mi comedor. Que son cosas muy básicas. No te despegues de este canal. Suscríbete. Porque es totalmente gratis. Activa esa campanita. Y sígueme en todas las redes sociales. Para que te enteres de mucho. Mucho más. También no te olvides ir al link directo abajo. Para que descargues la aplicación de Temu. Y obtengas por ser nuevo usuario. Un 30% de descuento. Activando el código que te dejé. Todo este video en pantalla. Y en el video anterior. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!